Bueno, después de mucho tiempo, al final, hemos podido hacer estos tres temas en directo que teníamos pensado ya de hace años y nunca, por una cosa u otra, nunca habíamos podido acabar de hacerlo. Y al final, victoria. Ya los tenemos, ahora falta, pues eso, darles el toque final y espero que en breve los podáis escuchar. Si queréis grabar alguna cosa así en directo o no, acordaros, el estudio es el Turonet con Claudia Arimaña, que ha sido el Engineering. ¡Qué realidad total! Iba la mezcla del directo que estamos haciendo el fin de semana pasado y comprobando a ver cómo suena, cómo está sonando todo, que la verdad es que suena muy bien. Teníamos muchas ganas de hacerlo, pero bueno, compaginar todo junto a veces es difícil y aprovechando el puente de carnavales, pues nos metimos un sábado en vez de descansar, nos metimos aquí a sudar la gota gorda y ahora lo que os vamos a dejar es un poco un tema de lo que será el próximo LP, que esperemos que en breve podamos ponernos a ello. Es primicia, ¿no? Esto. Es totalmente primicia. Exactamente. El título del tema es en castellano también, a pesar del odio. ¡Ayer, Alfa! Prescatar tu futuro de las delitas y tengo solo el futuro de emprender tu camino a pesar del odio a tu nombre del presente aquel que se fue ¿Cómo lo has visto, Claudi? Muy bien Me la sé de memoria Muy bien, pues nada ¡Hasta la próxima! ¡Sanado a llama!